¿Sam? ¿Qué haces aquí? No vine a pelear, solo vine a devolver algo. Sabía que fuiste tú. No, no tuve nada que ver con eso, ni con lo que le pasó al dojo. No todos somos imbéciles. Solo dile a Sam que lo siento. ¿Quién era? Nadie se equivocó de casa. Raro. Bueno, me iré a dormir. ¿Qué día? Sí, lo fue. No. 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 No.